En esto, chicas, estamos en Dollar Tree. Miren aquí, qué lindos están estos. Estoy hablando un poquito al paso, mis amores, pero ahorita le hablo un poquito más duro. Cuando estemos del otro lado, miren esto. Y miren esto que está aquí hasta allá, todo lo que hay del otoño, ¿ok? Hola, mis amores, ¿cómo están? Les saludamos formalmente el día de hoy. ¿Quién es? Aquí está Stephanie. Y estoy yo, que soy la voz en off. Bendiciones para todos, mis amores. Sí, la voz en off. Disculpen que no estaba subiendo video, mis amores, porque yo he estado con problemas de salud. Me he estado subiendo la presión por un dolor que me dio detrás del oído después de haberme sacado unas muelas, las muelas del juicio, y he estado con la presión un poquito alterada. Entonces he tenido que estar yendo al médico. He tenido que estar tranquila porque ustedes saben cómo... Ustedes saben cómo es esto, miren qué lindo. De hacer videos, hay que sangrutearse mucho, caminar mucho. Entonces he tenido que estar en reposo, tranquila, en la tranquilidad de mi hogar, junto a los míos, gracias a Dios. Y he estado muy relax en la casa, Stephanie cuidándome, y yo cuidándome también, una bocada, aquí. Ay, estos me gustan. Miren, están bonitos, raros. Miren esto, estos me gustaron. También vi en otros lados unos blancos. Qué chungo. Ajá. Mira, Stephanie, pon esos dos ahí. Vi unos blancos. Stephanie ya se consiguió unos piropos, y a la señora le dijo que ella tiene una nieta como Stephanie. Bonita. Bueno, Stephanie está en esos sillos, te la mostré. Esos son unos, ¿cómo es que se llaman? Ay, Dios mío, se me olvidó. ¿Cómo es? Bueno, ni Stephanie se acuerda ni yo tampoco. Sí, los hongos, pero ustedes sí se acuerdan, miren. Hongo, mamá, miren, aquí patina, mamá. Miren, aquí cuántas, hay muchas, muchas, muchas cosas a escoger. Ya yo les he mostrado muchísimo, miren, más honguitos aquí, los colores de las calabazas, y la textura, que hay unas que son como estas, que vienen así, y también hay empanitas, miren aquí. Estas son en leather, como plástica. Y estas son empanas o terciopelo, miren aquí. Y esta es como de saco. Nosotros le decíamos saco de Genequen, en mi país, en mi abuelita. Le ponía siempre esos nombres. Miren aquí, donde hay cuadritos que lo ponen en los lugares. Sí, yo se lo enseño a las muchachas. Ya tú te perdiste de muchas cosas, Stephanie, por no estar aquí. Y ahora estás atrasada. Miren aquí, donde están las, las, eh, las punkis que vienen en tela. A mí me encantan, están preciosas. Y, ajá, y estas van a ser mis decoraciones. Estos van a ser los colores míos, blancos, ajá, y azul y blue, como un azul clarito. Estos van a ser mis colores, lo que yo escogí. Y, miren, aquí hay más colores. Hay rosa, azul, eh, el color tradicional. Con estas, Stephanie. Y, miren aquí las telas. Ustedes por aquí van a ver diferentes telas. Miren, todavía hay cosas para lo que andan buscando para el área escolar. Hay muchas cosas para la escuela. Miren qué lindas están estas calabazas. Estas son en terciopelo, miren, hay azul, hay, eh, azul claro, azul como rey. Y, miren aquí, todos estos son colores bonitos a escoger. Me encanta, miren la textura. Hay diferentes texturas, diferentes colores para que ustedes puedan jugar con sus decoraciones. Miren, estas son de las azulitas. Ajá, están lindas. Miren, diferentes texturas, diferentes colores, diseños. Miren estas, a cuadro. Hay con brillo o purpurina. Miren, aquí hay más. Mira, heno, saca uno de esos, Stephanie. De los henos que están ahí abajo. ¿Cuál es? Eso mismo. Esto. Ajá. Stephanie, no sabe lo que heno. Heno, 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 heno. Mírenlo aquí. Miren allá, estas que son calabazas decoradas. Todavía los oídos me hacen ni que... Como que me suenan. Miren, los algodones. Mucha chica linda. De los algodones. No tengo mucho ánimo, pero ahí voy. Ay, no te me vayas ahora. Eso me acuerda mi abuelo. Que esto se compone. Miren aquí, chicas. Ahí están. Miren los muñequitos de pajita que hay. Miren acá. Ustedes ven. Y miren todos los follajes que hay aquí. Miren, todas estas son flores o plantas para el otoño. Para decorar. Las carabelas. Ahí de esta. Y de esta también. Mira las cabecitas de aquella. Ahí negra. Miren todas las cosas que hay de Halloween. Aquí está Stephanie. Stephanie anda acompañándome. Chicas, estaba ausente porque estaba enfermita. O estoy un poco enfermita todavía. Ay, perdón, Stephanie. Miren Stephanie aquí. Saluda a la chica. Sí, he estado un poco enferma. Tenía la presión alta y estuve yendo al hospital. Y así, mis amores. He estado media malosa. Por eso no le estaba subiendo video. Así que disculpen, eh. Miren la ropita de los perritos. Superman. Ay, mira. De princesa. Sí, qué linda. Una princesita. Jau, jau, jau. Miren aquí qué linda. Están los disfraces de Halloween. Sí. Qué lindo. Muchas cosas de Halloween. Bueno, a los que no les gustan los Halloween, como a mí. Nice. Miren aquí. Los vasos. Aquí están las cajas, miren. Hay diferentes diseños. Ponte más para allá, Stephanie, para que no quede muy en el medio. No venga alguien y te llame la atención. Miren aquí. Para hacer diferentes cosas. Miren, están los platos también. Los platos que van junto con esos vasos. Miren, guantes. Una perrita, miren. Qué chula. Están bien bonitos. ¿Qué quieres hacer? ¿Eh? Muy bien. Esas cosas de Halloween para los que les guste. Fantasmas que prenden la luz. Pone diferentes colores, miren ahí. Aquí. Fantasmas, lamparitas son en cerámica estos. Ahí están. Miren los jabones de fantasma. Oh, sintieron mecho. Miren esto de carabela. También para todos los que quieran celebrar su Halloween. Ah, digo Halloween. Miren los velones, chicas. Los velones con cosas que tienen que ver con temáticas de Halloween también. Miren los bulticos de Halloween. Miren, fantasma, con fantasmita. Aquí. Miren este. Miren este verde. Miren allí. Estos son los que hay. Estos son vasos para pócimas. Miren aquí. Para hacer las pócimas de las brujitas. Esto me gustó. Miren aquí hay moradas también. Esto es nuevo en este año. Porque en otro año yo no lo hubiese visto. Miren aquí. Ok. Miren los vasitos para poner los candies. O caramelos. Miren aquí. Qué chulo están. Miren aquí se pueden poner los dulces. Ustedes saben, para los chiquitines. Hay bandejas. Y estos son los colores que hay. Negro, morado. Miren aquí hay criptas. O cajitas de muertos, miren. Esta es transparente. Miren aquí. Cuadros con fantasmas. Cantinas plásticas. Esta es otra bandeja. Miren aquí. Miren aquí. Hay libros. Ajá. Que son cajitas. Pero no lo tiré para arriba, Estefán. Eso no es para jugar, muchacha. Ay, Dios mío. Miren estos vasos. Con unos manitos. Copas también. A todo el que lleva eso, ya ustedes saben. Voy para allá. Miren aquí los ojos. Miren estas servilletas. Que traen, supuestamente, conjuro. Vasos. Gemma Monster. Ven aquí. Miren esto. Sí, que para poner la sangre. Ven aquí. Está mucha. Ahí ustedes le pueden poner caramelo y de todo a los niños. O jugo. Dice que esto es para vampiros. La sangre de los vampiros. Miren aquí. Las cantinas o envases. Miren cuánto anillito y cosas para llenarle la bolsita. Vasos para helado. Pegatina para la pared. Fantasmas. Calabazas. Miren aquí. Hay una gran variedad. Buu. Sintieron mecho. Miren, esos son los colores. Y miren aquí, mis amores. Cuánto esqueleto. Miren estos esqueletos. Miren este color de estos otros esqueletos. ¿A dónde tenemos a Stephanie, chica? Miren. Aquí está Stephanie. Mentira. Son las calabazitas fantasma. Porque Stephanie está modelando ahí en un ladito. Modelando. Modelando. Modelame así. Con todo tu cuerpo pose, pose, pose. Esos son una calabaza de Halloween. Miren aquí. Las carabelas que ponen los ojos de colores. Ven, saca a este, Stephanie. Deja tu show y tu espectáculo. Lo que tú sabes es que esto es de mentira. Es la luz de abajo, mi amor. ¿Dónde está? ¿No la puedes sacar? Miren aquí. Seguimos. Lo que Stephanie hace es eso. Miren aquí. Cambia de colores los ojos. Bueno, ya saben, miren. Una casa fantasmagórica. Miren esta, la olla de las brujas haciendo la pócima. Miren aquí. Y hay una infinidad de cosas. Miren allá. Muchos fantasmistas. Fantasmostes. Arañas. Arañas, arañas. Arañas dunduna. Miren aquí. Y estos son dulces o caramelos para esta temporada de Halloween. ¿Cuántas cosas? Miren. Unos dulces que de aquí que venga a llegar a Halloween ya se han pasado. Miren. Tricotrim. Miren aquí. Miren aquí. Miren aquí. Estos son piezas en madera. Gatos. Miren ahí. Castillos. Casas. Y las cubetas que están arriba están lindas. Mira esas cubetas que bonitas, chicas. Están lindas. Escoba de bruja. El gato espantado. Luces. Luces para el arbolito. Una gran variedad de cosas. Miren aquí. Miren aquí. Donde hay más cosas. Hay muchas cosas para Halloween. Muchas decoraciones. No cosas. Decoraciones. Miren aquí. Esta fue la primera que llegaron. Miren los fantasmas. El fantasma trae una carterita con candy. Miren aquí. Están lindos. Están lindos. Miren acá. Esto es todo lo que hay. Hay escobas. Unas cuantas cosillas hay ahí. Escolares. Que esto es lo que queda ya. Miren aquí. Hay muchas cosas para los papeles. Todavía quedan algunas cosas. Miren aquí. Cuadernos. Agendas. Little. Miren esta agenda. Libros de cuento. Para alfabetizar a los chiquitines. Miren aquí. Más agendas. Miren los banders. Aquí hay banders también. Estos son de los mockers. Miren esto. Y miren aquí los pegamentos que hay. Aquí arriba están los cuadernos. ¿Ven Estefanny? Para que baje por lo menos dos para mostrarles. Miren cuánto bander hay ahí arriba. Las borras. De dos. Ajá. Los cuadernos. Coge dos colores diferentes. Miren estos portas de retrato para recuerdos de la escuela. Y es magnético. Y es magnético. Miren qué chulo. Miren todo. Ajá. Y con este son tres. Miren qué lindo. Los cuadernos. Mira saca ese. Qué color tan lindo tiene. Está chulo. Ajá. En alambre. No se ve cuántas hojas trae. No. Miren aquí. Sacapuntas con borras. Trae ochenta. Ochenta. Ajá. Ochenta hojas. Sí. Está bien. Está bonito. Ajá. Miren esto. Para caligrafía. Y para aprender. El abecedario. Ajá. Miren aquí. Me toca a mí. Miren aquí. Ah no. Ahí están. Hay que escribirla. Llevan apuntes. Estamos en el dólar 3 de la 1.92 y brodo. Y no hay mucho maquillaje chicas. Todos estos lados están vacíos. Le debemos una de ir para Jamaica. Porque el otro día fuimos. O ya. Fuimos a. A Coptiri. Y entonces le vamos a. Vamos a ir a Jamaica. Para que ustedes puedan verlo. Miren. No hay muchas cosas. Esto está. Un poquito peladito. Un poquito. Una pocada. Igual es un recibe de la cosa. Este es el área de DJY. Pero hay una enrede. Hay muchas cosas que no están en su lugar. Miren esa guitarra. La chancleta. Los floppy. Miren aquí. Algunos stickers. Les estoy mostrando. Miren. Hasta de cumpleaños. Hay cosas aquí. Sí. Miren esto. Hilos. Vasitos. Bandejas. Miren aquí abajo. Clips. Estos son clips. Siempre me recuerdan cuando tenía mis hijos pequeños que usaban clips para enganchar la ropa. En el patio de los paños. Porque antes usaban unos paños. No habían pamper. ¿De cuánto es mi hija mayor? De 29 años. Para 30. Quizá había pamper pero yo no tenía recursos. Pero no vi pamper. Carteritas. Están bonitas las carteritas de colores. Les estoy enseñando pocas cosas porque no hay tantas. Miren aquí estas piezas en metal. Que ni le voy a topar. Porque están. Ya ustedes saben. Miren los palitos. Aquí está todo. Como tiquecito. Miren aquí. Para la nevera. Magneti. Ay que lindo. Ahí uno puede poner una foto. Puede poner letras y cosas. Está bien. Miren aquí. Hay muchas cositas así pero sueltas de algún musgo. Miren aquí. A mí me encantan estos envases para hacer bandejitas y de todo. Miren. Ahí usted pone sus. Con estas piedras blancas. Levanta una Estefan. Miren. La suculenta. Ustedes ven. ¿Cuál tiene la suculenta? Nada más es para enseñarles. Miren aquí chicas. Ustedes ven. Las suculentas están ahí mismo. Miren las suculentas aquí. No vamos a sacar la piedra obviamente. Ustedes saben que no se puede. Mira. Hay suelta. Pásame una suelta Estefan. ¿Eso? De esa. De esa. Ajá. Y otra de la otra. Que tú vas a coger esa misma. Ajá. Miren aquí. Y están las piedrecitas aquí mis amores. Miren aquí. Están las piedras. Están las suculentas. Usted nada más tiene que agarrar. Y echarle su piedra. Y ponerle la suculenta arriba. Y ya ahí tiene. Muy bonito. Y económico. Digo. Esto le va a salir. Cuatro. Cinco. De estas. Más la piedra. Más esto. Como algunos siete dólares. Pero está nice. Pero está nice. Muy bien. Estos. Que son para. Poner en la cocina. Qué chulo. ¿Eh? Hay muchas. Muchos de estos. Hay unas cajas llenas. Full, full, full. La chiquitina. Que me quedé con el deseo de tener una nietecita. Será para la próxima. Si es que su mami y su papi después se encargan de tener más baby. Acá yo que hay una cajita. Miren aquí. Ya. Que Dios me mandó de regalo. Son blancos. Stephanie es clara. Amarillenta. Y mi otro hijo es blanco. Claro. Franklin. Miren chicas. Yo voy a comprar una de estas para poner los pies. Para hacernos pedicuría en la casa. Miren. Miren. Miren todo esto para organizar. Está un poco tirado. Pero. Ahí va. Ahí va. Cosas del baño. Clip en plástico. Miren. Aquí esas bolas. Ustedes las he hecho para secar la ropa. Me dijeron a mí. Que yo no sé para qué sirve. Fue en la chica 809. Miren. Miren las palitas. Para recoger la basura. Miren. Miren. Miren aquí. Más organizadores. Ahí está. De este lado tampoco no hay muchas cosas. Miren. Este lado siempre tiene muchas cosas. Y ahora está. Miren guantes. Está vacío. ¿Qué le estará pasando? Miren aquí chicas. Con salsa. O sal. Miren aquí estás. Con sal. Oh. Está bien. Miren aquí chicuelas. Qué lindo están estos posuelos para el café. Miren aquí. Miren. No hay muchas cosas. Vuelvo y les repito. Está un poco pelado. 1, 92 y Broadway. Guagua 7, guagua 100. Y los trenes 1 y A. Porque siempre me pregunta la dirección. Miren aquí. Miren esto. Para hacer los brownies. Miren allí abajo hay redondas para hacer bizcochos. Miren aquí. Miren aquí. Miren aquí. Miren aquí. Miren aquí.